Te doy mil gracias Solo siento que había puesto en tu confianza mi cariño más sincero Y es ingrato darse cuenta de lo poco que tú me quisiste a mí Ya tú ves que fácil llega un desengaño cuando tú menos lo esperas Nadie lo creyera ¿Qué cambio hubo en ti? Dios permita que se alumbra tu camino y consigas lo que quieras Que yo me sé defender Olvídate de mí Quizás te salga bien así Y no creas que hay despecho, ni hay encono, ni rencor, ni odio, ni celo Al contrario ruego que seas muy feliz Te doy mil gracias La lección me vino al pelo Y no te preocupes que en adelante no creo ni en mí Yo me sé defender, olvídate de mí, quizás, quizás te salga bien así Y no creas que hay despecho, ni hay encono, ni rencor, ni odio, ni celo Al contrario ruego que seas, que seas muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!